Jorge Medina Viedas, exdirector general de Notimex, falleció este 29 de noviembre en Tijuana, Baja California, a consecuencia de una enfermedad terminal. Doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, dirigió de 1994 al año 2000 la entonces agencia mexicana de noticias detonando su crecimiento hacia América Latina. Jorge Medina Viedas terminó su gestión como director general en el año 2000, pero en 2012 siguió ligado a Notimex como presidente de su junta de gobierno, la máxima autoridad de la agencia. Para Medina Viedas, fue en Notimex donde ocurrió su encuentro con una comunidad que verdaderamente le permitió conocer lo que es el periodismo. Notimex.